...el litoral catalán. Durante el confinamiento, la avalancha de enfermos con coronavirus complicó el tratamiento de otros pacientes con dolencias graves en los hospitales. Ahora, el miedo lleva a algunos pacientes a aplazar operaciones previstas. Pero los médicos insisten en que las garantías sanitarias son absolutas y recuerdan que es vital acudir a las citas médicas. Los hospitales se han reinventado en tiempo récord circuitos seguros. Para que no haya contacto con los pacientes que puedan tener COVID. Equipos estancos. De cirujanos que no se contagien y contagien a los pacientes. Pruebas diagnósticas. Para que el paciente antes de ingresar o antes de acudir al quirófano pueda tener su diagnóstico y ir a zonas limpias o a zonas sucias. ¿Y quién toma estas decisiones? Vamos a empezar. En el Hospital de la Princesa de Madrid lo han hecho todos los especialistas en común. Y salió bien. Por orden de prioridad clínica. Predominantemente pacientes con cáncer. Gregoria tiene 83.